hola amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola para todos mis amigos de youtube y facebook ahora les voy a enseñar un poquito de lo que es este este limón aquí porque mi receta ahora se requiere de una clase de limones que no son estos pero este árbol está injertado de otro limón este es el limón normal verdad el limón amarillo normal y este mismo árbol pues está injertado con el limón que yo necesito que se llama el limón real así es de que por aquí está y es es el mismo arbolito pero este limón es muy grande y así se llama limón real se los vine a enseñar porque está de esto se va a tratar mi receta de este limón ellos son bastante grandes mucho más grandes que aquellos chiquitos simplemente este arbolito pues fue injertado y tiene las dos clases de limones limón real así están de grande así están de grande los limoncitos miren es limón grande y este lo vamos a usar porque pues vamos a hacer unas unas recetas que lo necesito así es de que por aquí andamos en mis arbolitos y este es el normal miren nada más que chulada de limones así es de que es el limón el limón real que les digo ahorita yo lo voy a cortar para para mi receta de hoy así es de que aquí puedes enseñándoles lo que viene siendo mis mis arbolitos este este está chiquito de naranjitas pero miren qué bonito chiquito pero bonito entonces de esto de estos arbolitos de mis naranjas yo uso alguna de mis recetas como cuando hago camarones cuando hago o pues varias cositas estas son mis naranjitas que yo uso y ahorita les voy a enseñar otras que tengo ahí adentro que están buenísimas y son muy dulces así que estos son mis mis arbolitos pero ahorita pues voy a cortar de aquel árbol de esos limones que son real para mi receta que tengo de hoy hola mis amigos ya vine de la pizca de mi limón real aquí está y de eso se va a tratar mi receta de hoy entonces ya fue todo esto que corté todavía quedaron mucho verde pero estos son los limones reales para curtir las salsas y para muchas comidas miren de qué bonitos están así es de que me gusta mucho curtir a mí salsas con este limón real así es de que lo vamos a acompañar nosotros con este chile habanero entonces mire que va a ser este chile habanero que este viene del ranchito de armida gonzález les voy a enseñar todo el chile habanero que nos trajo mire que chulo nada más que yo lo puse así en ensartita porque pues hoy lo vamos a empezar a hacer así es de que ahí están mis chiles habaneros mire que chulada pero acá tengo otros es lo que voy a mire también estos yo algunos los colgué así verdes y ya se están haciendo pues hicieron así ya no y ahorita lo que yo voy a hacer son estos también que son de por ahí de la del mismo ranchito mire y ahorita yo voy a escoger los estos rojitos pero fíjense que yo el otro día probé uno de estos bueno estaba bravísimo porque también estos ya están bien para hacerlos entonces yo voy a hacer un verde y voy a 6 le vamos a poner 7 7 chilitos ya los tengo lavaditos ya están listos 7 chiles habaneros y luego le voy a poner un pedazo de este tamaño de cebolla morada y otro de cebollita blanca y luego le vamos a poner su sal y lo vamos a curtir con con el limón real si al caso usted no puede conseguir el limón real porque en veces no se consigue desde como quiera usted lo puede le puede poner limón verde así es de que de todas maneras usted puede corte su su salsita y pues ahorita vamos a empezar primero con el limón real porque de este solo necesitamos el juguito entonces ahorita y este le vamos a quitar esta cascarita y huele muy rico este limón a mi me gusta mucho también lo que yo hago es una agüita fresca con este limón me gusta a mi mucho miren ahí está lo único que vamos a hacer es sacarle lo que es todo el pollito pero ahorita lo que vamos a hacer también es que yo voy a empezar a picar la cebollita la voy a hacer como en lunitas eh así lo más que pueda porque nada más todo esto va a ser curtidito así así de que así nada más lo voy a estar partiendo todo la cebollita blanca también al chilito lo que voy a hacer pues le vamos a quitar este sí si si se pone guantes pues está bien ¿verdad? porque si se pueden enchilar sus dedos yo ya no me lo enchilo porque como que ya estoy curtida con estos chilitos ya yo los uso mucho estos también y nomás los voy a hacer así en rajitas chiquitas y si están muy bravos el olorcito ya me está dando ahora también le puede sacar le puede sacar la semillita si no quiere que se le haga tan bravo bravo saquele el corazoncito de este porque eso es lo que trae lo más bravo así pues si así se lo puede comer más fácil le va a picar menos esto yo lo estoy haciendo porque me están haciendo unas pechugas de pollo ahorita y es lo que yo voy a combinar esta salsita por eso es que la estoy haciendo y decidí pues enseñarlos a ustedes este es el que les digo el más verde es el que está muy bravo que yo lo probé y lo quise a probar pues así con mi comida mordiditas y pues no me comen solo un pedacito porque si estaba muy bravo pero ya con el el limón real que le va a poner ya pues se le quita ahí un poco este es el más bravo y este ya está bueno hay verdes y hay ese color mira que bonito está quedando ahí y la cebollita pues morada este hay que seguir pues cortándola porque hay que empezar ahorita a comer para todos mis amigos de youtube y facebook suscríbanse en mi canal y ya ven que siempre andamos aquí con las recetas entonces este ahorita lo vamos a poner en un lugar para ponerlo a cortito y esto sale riquísimo también se le pone su salesita pero ya al gusto ahí está mire así yo le como la voy a cortar así nada más por la mitad para que no esté tan larga la cebollita entonces esto así se va y así ya no está tan larga quedó más chiquita y si ustedes tienen la paciencia pues para hacerlo más delgadito que bueno porque debe ser delgadito esta vamos a acabar de picar todo y pues esta va a ser muy fácil miren como les digo va a quedar otra cortadita así también ahí está todo y voy a seguir aquí con los chilitos como les digo quiten la avena de adentro porque porque así se lo pueden comer más fácil miren eso es lo que sí no se puede comer aquí yo si las he hecho así con así las he hecho con sus amiguitas porque como somos en casita muy chileros entonces le entramos muchos saludos a a mí González de este Consuelo Vargas también por ahí les voy a les voy a hacer una salsita por ahí voy a su casa mañana y les hago una así ahí tengo todo el material todos los limones y voy a ir para su casa a hacer una una rica salsa así entonces así estamos mis amigos también les voy a picar una una cabecita un dientito de ajo solo uno le voy a picar para que de el saborcito más bueno y también va a llevar su salsita ese también se pica lo más chiquito posible me va a salir muy buena esta salsita ahí estamos ya con la salsita entonces miren así es que yo estoy picando todas mis cositas para esta rica salsita miren curtida con limón real aquí está el limón real ahorita lo voy a seguir un poquito con los chilitos para tenerlos preparados bueno pues ya piqué todas mis cosas ahorita mis cebollas mis chilitos dije que les iba a poner seis parece que dije que seis pero me rajé y nada más le puse tres nada más le puse tres le puse cuatro cuatro chiles nada más entonces aquí tengo ya toda mi cebollita que es lo primerito que vamos a poner mi cebollita aquí traigo otro como el cajetito diferente entonces aquí está la cebolla que acabo yo de de partir los ajitos ya se los estoy poniendo ahí adentro también ahí van los chilitos miren nada más bravitos que no va a salir esta salsita eh para ponernos de a poquito nada más como les digo también se puede curtir con limón pero este caso mío es limón real porque así me gusta mucho más ahí está entonces ahorita le vamos a poner también la sal sal va a ser como usted ¿verdad? a su gusto que le va a poner su salita y pues aquí la tengo lista y ahora le vamos a poner el limón real que el limón real pues nada más lo vamos a aplastar ahí para sacarle el jugo con esto se va a curtir con estos limoncitos que acabo de cortar de mi de mi planta miren nada más de mi árbol y este limón real es muy bueno para muchas comidas principalmente salsas también la la salsa bandera la salsa mexicana que lleva verde blanco y rojo también se curte con este limón y esa salsa la voy a hacer la semana que viene la salsa mexicana bandera así que así por ahí nos queda y ahorita no más nos falta moverle ya por aquí ya como saben ya tiene su limoncito su sal y ya no más le va a faltar fermentarse como por media hora para que se fermente todo bien si hacen esta salsa mis amigos les va a gustar pueden picar un poquito más la cebolla si ustedes desean yo casi siempre yo así la hago pero saben de que yo le voy a poner un chilito verde más todavía le voy a picar un chile verde es que todo usted lo hace al gusto si usted quiere picar un poco más un poco menos pero ahí mire que me falta un poquito más de mi chile verde este ya no le saqué la la semillita hay maneras aquí se come mucho el chilito la salsa los chiles todo que esté bien bravito mire nada más como queda así queda muy bien y ahorita que se me fermente bueno pero por lo que si les digo mis amigos que no lo voy a poder probar pero si si me la voy a comer al ratito y me quedan tres chiles más todo esto a mí me gusta mucho porque todo esto es orgánico todo lo que esta salsita curtida todo es orgánico todo porque pues estos pues son plantillos de casa mire que chulada ya no me faltaba hacer un collar verdad mire que chulada y ahí están muy bonitos ahí tengo para hacer más salsitas así que la semana que viene les voy a tener otra de de estos chiles porque a que comernos muy bonitos que están y aquí pues ya miraron ya miro verdad como todo quedó empezar a a comer bueno yo dijera que esto pues al pollito está muy rico también pues una carnita asada también si como no para carnita asada y así nomás nada más le puse tres especies la sal los chiles y el limón y fue todo y así nos quedó nada más así es de que mis amigos de youtube facebook desde por ahí estamos haciéndoles más salsitas así es de que cuídense mucho suscríbanse denle like y nos vemos a la próxima